Me gusta mi Sevilla También me gusta caer con sus comparsas y chirigotas Su barrio cannavales, su calla la victoria Lo que más me gusta del sur son su pueblo blanco, su lují Vivir bajo su cielo y lleva gana mi acento andaluz Herencia de mi abuelo Me embruja mi Granada con su encanto, con su encanto Con su encanto Me embruja mi Granada con su encanto, con su encanto El duende de su alambra, sacro monte gitano Está gitano En Bálaga la bella, ciudad flamenca, pueblo mezquero Y ronda con su sierra, tierra de bando aero Lo que más me gusta del sur son su pueblo blanco, su lují Vivir bajo su cielo y lleva gana mi acento andaluz Herencia de mi abuelo